Creo que cuando no hay nada que decir también es una etapa muy interesante para poder escribir desde el vacío. No sé si, creo que leer obviamente es vital, creo que nosotros tenemos que leer lo más posible que podamos embastear. Pero creo que no es necesario ni es imprescindible para escribir una letra leer. Creo que es como para caer en Dios hay que ir a la iglesia, no sé, leer la Biblia, por favor no lo hagan. Creo que tiene más que ver con reconocerse lo mismo, creo que escribir una letra tiene que ver desde el alma. Cuando tú escribes desde la lógica no sé si siempre funciona tan bien. Para mí, en todo caso, funciona mucho mejor cuando escribes desde realmente adentro, cuando te duele sacar lo que tienes que escribir, cuando le avergüenza tenés que mostrar un disco, cuando sale por primera vez una canción en una radio está absolutamente nervioso, pero si no sabes que va a ocurrir, creo que esa sensación es única, porque tiene que ver con algo tuyo, con mostrar algo. Una parte única y muy personal, supongo que la verdad tiene que ser algo que refleje, para mi gusto insisto, que sea que no hay gente que trabaja diferente, pero también tiene que reflejar una parte, un sentimiento, algo contigo mismo, para poder tirar todo con fuerza. Seguimos.